Ya, chicos, nos quedan poquitos meses, pero son bastante puntuales lo que vamos a observar. Y lo que sí nos vamos a dar cuenta es que aparece el hipo ya un poquito más complejo. Nos encontramos en la casa, vimos los seis meses, vimos que me había tenido una minura sedente, nos dimos cuenta que el pequeño ya vamos a tener un paciente que va a estar observando la hipo. Es un sedente pero no ha adquirido totalmente. Es un sedente que todavía tiene su inestabilidad. Pero el hipo que podemos caracterizar es el sexto mes, que es un pequeño y ya tiene reacciones de enderezamiento. O sea que él va a estar en una posición y puede buscar la línea media. Y este punto más que nada es el hemicórpum abdominal. Cuando el bebé está de lado, él puede quizá llegar a ciertas posiciones, generando fuerza. Obviamente cambiar de posición a los subimos, porque el hipo y el tejido ya los dos bien los bienes son ya atribuidos. Pero lo deje que nos juro que es la reacción de la victoria es más madura. Una de las características de acá es que el bebé ya conoce la extensión. Recuerden que el mandado o el mandado tiene que ver con este movimiento de extensión de columna y generación de la extremidad superior. Por lo tanto, como ya lo tiene maduro, ya tiene las extremidades imponentes para el viejo a tu cuerpo. Para los manos quietos, porque ya conoce muy bien la extensión. Si avanzamos, podemos ver acá. En el caso del trono, el bebé tiene esta reacción aleatoria. Y ya empieza a utilizar las extremidades superiores e inferiores con una característica. Que acá el bebé tiene ya una buena acción abdominal. Cuando el bebé empieza a trabajar un poco más, ¿por qué? Porque está estabilizando la pelvis. Al estabilizar la pelvis, puede tener un mejor manejo del trono. Lo que le permite también tener las extremidades, en este caso la extensión. Cuando ve a un bebé que está en trono con la pierna flexionada, es que aún no tiene una pelvis muy estable. Pero un bebé ya, supuestamente por seis meses, con un buen componente de extensión de la luna, puede tener un buen equilibrio entre los abdominales, que es lo que más me interesa en este mundo, y también la pelvis. Este apoyo, usted ya lo conoce, permite que el centro de la edad ya baje directamente a donde debía estar, que está en el peli. De abajo de la cabeza, pasó por la gloria externa, y hace fuerte el nivel clínico. Lo que le permite al bebé actuar la musculatura. Y si lo abalongo en su pelo, una de las características particulares de un niño de cuatro, cinco, seis meses, más a los seis, es que se lleva las pies a la boca. Y eso es porque tiene fuerza en las piernas y tiene fuerza en el abdomen para generar ese movimiento. Muy bien. Pregunto, ¿quién está acá en las presiones? ¿Pueden hacer eso todo bien? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Porque tenía unos seis, siete meses que se podía presentar, y ahora con suerte va a ser el temorismo. Por la flexibilidad que genera también, en este caso, la luna. ¿Qué hace con el supino? Usted lo ve en la cabeza, ya la cabeza la aleja un poco porque ya tiene ya un control total de ella, y va a girar desde el supino al trono, lo que genera también mucha más experiencia de movimiento. Acá, ¿qué hay que pedirle a los papás? Que tengan solamente cuidado el criterio, de dejarlo en la cama, porque si lo dejan muy en ría, entonces lo más seguro que gire, se puede hacer. ¿Qué es lo que hay que evitar? Que la mamá esté aquí sobre la cama y lo rodee de armadones, porque ¿qué va a evitar? Va a evitar el movimiento. Nosotros tenemos que evitar a que el niño explore. Por eso, al piso. Del piso, gire. ¿Qué va a ocurrir ahora en esta temporada de invierno? ¿Qué pasa con ustedes? Ya empezaron a sacar los colerones, empezaron a sacar algunos en la mañana. Pero, ¿han visto en los movimientos cuando las sacan a los coliflores? Es como una cosa de un ropa acá. Hasta la agua se le viene a prueba. El frío también hirve mucho. Por eso acá estamos en una región que deberíamos potenciar y volver a trabajar mucho mejor, porque pueden estar con menos ropa y mucho más de bien se va a generar. Cuando estamos en la sexta vez, hay que aprovechar dos acciones. Primero, el sedente y obviamente la alimentación. El ordenador va a controlar que era el saco que les comentó. Vamos a hacer una posición sedente. Este deléctrico acá, ¿se ve en tabla? ¿Qué pasa si usted lo juega? ¿Qué le falta todavía? ¿Por qué está demostrando en esa posición? ¿Usted se sienta así cuando está en la casa? ¿Esa tema los pies? ¿Esa tema los demás? Cuando hay apoyos, todavía no hace un sedente activo. Aparece la famosa técnica de reacción de paracaídas. Es cuando usted le mueve la cabeza un bebé. De forma subida, de la gira, el bebé reacciona de esta forma. Lo que genera es poder tener acciones de protección. ¿Qué buscamos en esta etapa? ¿Por qué? Porque si el bebé está en sedente y no es capaz de reaccionar, se va a ir al lado. Así que buscamos que él empiece a tener estas tracciones y a ser laterales. Inclusive, después le voy a mostrar una crítica. Es cuando se sienta y apoya las manos hacia el bebé. En vez de acá, no está en el bebé, las colocan acá en el bebé. Y ese también es un tipo de sedente. También él va a dar información. Si yo a este bebé lo llevo desde el piso hacia el sedente, que era el famoso TAS, la traducción hacia el sedente, este niño ya no va a esperar que yo le lleve. Él va a tomar, me va a ver con la mano y él va a funcionar. Él va a generar la fuerza. Él ya tiene ya la potencia para poder ser laterales. Entonces, ¿qué tenemos que aprovechar en esta etapa? Que el bebé aprenda la sensación del sedente por sí sola. Y un bebé de seis meses, ojalá, solamente por supervisión, sin tanto cojín al bebé. Porque ahora en la puerta hay cojines para los cojines. Entonces, si se vete acá, por otro cojín al bebé, y está aquí. Y la mamá está haciendo las cosas y no lo está. Obtenimos, yo creo, que lo pusimos sobre mil cojines para que no se caiga. Si el hermano se quiere mal, a lo mejor no le pide el cojín. Pero en el caso de los bebé, es que es un único bebé, el hijo único, los cojines demasiado, entonces, y miden mucho para el parque. ¿O cuál es el otro problema? Dicen, no, si se sienta, está todo el día sentado en el coche. Sentarse en el coche, en el indígato, no necesariamente. Le está dando la sensación de estar sentado, sí, está apoyado. Pero se hace el coche. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprovechar esa activación abdominal, activación, pero también de la espalda, en la extensión, para que el bebé logre un sedente activo. Cuando yo me doy cuenta que el bebé tiene un sedente seguro, es cuando llaman los objetos y juegan con ellos en la posición sedente. Porque los bebé que están en la posición, toman algo, se van hacia abajo, para un lado, o los botones nos vienen en el clima. Acá el bebé está explorando sus extremidades. Si yo lo coloco en mi bebé de estación o lo proyecto en eso, lo más seguro que al cortar con el piso empieza a hacer esta reacción de salchazo. ¿Me beneficia o no? No te lo coloco a toda la mañana. ¿Pero qué beneficia tenerlo ahí? ¿Qué te va a fortalecer? Es más lúdico tenerlo acá saltando, que es fortalecer el cuadro y se puede hablar que me creo. Usted lo va a tener haciendo sentadillas en un sistema grande. ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué creen que en esta etapa no empiezas a tener cuatro flores ojos? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué tiene que pasar? Naturalmente, ¿no? Si lo está sentado. ¿Se va a quedar sentado? ¿Todo asumir? ¿Ese es progreso? ¿Qué pasa si lo está acá y no tiene una buena estabilización? ¿Qué hacer? ¿No va a quedar? ¿Quién tiene que dominar primero? Su trombo. Por lo tanto, en las posiciones previas trabajamos el trombo con el abdomen. Y el resto de la primera estación le estamos dando potencia para que se pueda operar más adelante con el mt. Que es lo que necesitamos. Ya pasamos a niveles ya más altos, el séptimo estado mes, vamos a ver ya características puntuales. ¿Ese sedente que está ahí? ¿Es estátulo? ¿Sigue apoyado en una superficie? Menos que el otro niño, el otro niño estaba apoyado en sus pies, acá está apoyado por más o más. Pero aún así, no me da esa seguridad ahora, porque están temando. El bebé, en el séptimo mes, bueno, va a comenzar las reacciones de equilibrio y el sedente, y a las pesas dominar esta reacción y esa se adelanta hacia los lados, porque yo le voy entregando esa información. La reacción lateral, también es importante, porque el bebé lo que va a necesitar ahora es poder tener un tronco estable y poder retomar el giro. Pero ahora, no el giro, no es un giro, sino que es una rotación de tronco. Una alarma. ¿Cuál otra característica que en los brazos de 7 veces le encanta estar en posición trono? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora. El bebé trono tiene la seguridad para poder observar el entorno, y ya, con un buen tren superior y con un buen tren inferior, empieza a desplazar. Podría empezar a tener ya cambios de posición, pasar de cuatro agujos a la posición de los niños. Así es la posición de caballero. Y luego, en esa posición, si es que el bebé tiene todo ya dominado, podría llegar a la vista en esta zona. Podría ser. Pero tiene que pasar por todo un dominio del tronco, sin que la caballera sin que la fe. En el caso del bebé, cuando está el trono, se va a girar o se va a sentar, aparece lo que se denomina sedente en posición de oso. Cuando el bebé está acostado, por abajo. Se tendrá a subir, como no tiene la buena activación, se sienta, pero se sienta con las manos al frente. El año pasó, hice la posición acá, y me hicieron un vistique, así que no pienso hacerlo. Ya, así que están con las manos al frente, para poder recién tener un cambio de posición más seguro. Cuando ya hay un cambio de posición y no lo hable el oso, es porque ya tiene las manos libres, y puede empezar a ya dominar su cuerpo para rotar, etc. Traten ustedes de pasar de posición crona, como acá abajo, a un sedente. Tiene que descender, rotar, y tiene que dominar todo su cuerpo. A algunas personas les cuesta todavía, sobre todo a algunos mayores. Pero en un bebé, tiene que aprenderlo primero. Entonces, si el bebé lo tengo sentado en el sillón, o lo tengo sentado en el coche todo el día, se pierde toda esa experiencia. Si no dejo en el piso con algo de protección, puede celebrar todo esto lo más. Bueno, ya tenemos una que está no superada. Un sedente con la espalda recta, manos libres, es un sedente adquirido. Ahora, este bebé, en esta posición, fíjense, está con una flexión de armonías, está con una rotación externa de cabellano. Y sobre todo, los primeros sedentes están en esa posición para mantenerse estando. También tiene la base de su testación. Ya en este caso, un bebé que tiene el sedente adquirido, usted lo puede ver sentado con unas malas tiradas, con una fraccionada, cuesta rotada un poquito, inclusive aparece el sedente lateral, pero se va a dar. Y el bebé cuando se para, en esa calle, se apoya. En la representación ya lo está haciendo sonido, no lo llevo a una nueva casa. ¿Por qué creen ustedes que tomó la decisión de poder pararse? Es porque ya es este. Todo es tratable, preparando toda su muculatura previamente, saltando, y le da esa seguridad de poder pasar de rovidas a mi representación. Y aquí sigue saltando, porque usted se ha visto la voz de los abuelos, ¿qué hacen ustedes? ¿Le siguen el churro? ¿O le dicen? ¿Para ahí? ¿Quién es usted? Si lo de ese para, si lo de ese para, ¿qué es lo detiene? Síganle el nombre, le siguen, le siguen, ¿para qué? ¿Para qué? Puedes dominar la musculatura y le siguen con el brazo propio peso. Porque ¿qué es más difícil? ¿Pararse o sentarse? O sea, ir de una posición supina a la bi-vegetación o ir de la bi-vegetación a la supina. ¿Qué cuesta más? ¿Qué cuesta más? Lo he escuchado en el laboratorio, lo he visto en la bi-vegetación, no se van a acostar en la cuestionada. Controlar el descenso es más difícil que pararse. ¿Por qué? Porque a veces hay que necesitar la musculatura la musculatura típica del cuádrice, los lectores y columnas, un coloquial estar activo. Pero para poder bajar necesito un cuádrice que ya no sea concéntrico, sino que sea excéntrico. Y al ser excéntrico, ahí empezamos con los quejados. ¿No quieres un bebé? Un bebé lo mismo, tiene que aprender primero a ir de abajo hacia arriba y después cuando ya tiene dominado ese movimiento va hacia 100 barrios arriba hacia abajo. Lo que he visto cuando hacen tirapias, lo llevan de la mano, dicen ya, siéntate. La pregunta no tiene que ir dando. Lo que tiene que llevar usted a la posición y es señalar el nivel de trabajo hacia arriba y después la que va a hacer. Ya finalizando ya con el viaje, chicos, el bebé ya de nueve meses en adelante, como tiene la mano un libre, como puede explorar objetos, empezamos a estimular la parte de un libre. ¿Qué empieza a pasar acá a los nueve meses? Desde el punto de vista con un libro. ¿Está acuerdo? ¿Qué empieza a pasar a hacer como la opinión hasta la hora de mamá? Y es que se te adaptó por el entorno a través del mismo juego. Un objeto se lo pasa, lo va a tomar. Para que él, con un objeto se lo pueda pasar a una persona, tiene que manipular todo eso. ¿Y qué aprende? Conceptos, colores, que te repite, que es amarillo, rojo, etc. ¿Ya? Con lo que tenemos que combinar eso. Y toda esa manipulación fina que estamos trabajando siempre vaya acompañado por un estímulo adicional. Y el dedo, obviamente, empieza a tener una amplia gama de transiciones, pasar del trono para el cuadruperio, del sedente, al giro, después ya no miraron su trono. ¿Qué le falta? ¿Ya? Ese sería lo único que le faltaría a un niño que ya estamos trabajando en este nacional de nueve o diez meses para que se pueda parar. Esto, chicos, también conoce la posición saliente lateral es un sedente asimétrico como la sesión. Ustedes cuando se sienten, como están sentados ahora, están asimétricos, o sea, la parte de la misma posición puede estar una más más alta, pero es asimétrico. En lo revés tienden a sentarse como de lado. ¿Por qué? Porque esto no permite girar rápidamente si están todas sus cosas acá y se sienten así. Y eso es más difícil que mantenerse en esta posición. Por eso es el saliente lateral, bueno, así decirlo, que es el movimiento. Es cuando el revés está en una posición asimétrica. Y al estar asimétrico me permite conocer mucho más su cuerpo. Y mucho más difícil la asimetría y la asimetría de forma intencional. Véanles que le voy a ver. Cuando ustedes levanten a un periño, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar ahí? ¿Por acá? Todas las sesiones 15 minutos o hay que decir que vamos a ver. ¿Qué van a hacer de un periño? La batalla. Y empieza a buscar el famoso paso. ¿Qué está experimentando con eso? Que sea para atrás, para un lado. ¿Es necesario salvarlo? Pues yo no quería ir mucho a los tres meses y no quería ir a caminar. Si acá estamos preparando la diferentación, ¿qué receptores necesitamos para utilizar de toda la información? ¿Para qué poner el cáncer? Criter, zapatillas, huma y no sé, más cosas. Y lo que necesitamos entender es la información. Lo que hablamos de las sensaciones. La parte fisiológica es la sensibilidad. Ya el bebé quizás cuando empieza a caminar es que por fuera alguien ponga largo para proteger el pie. Pero en esta etapa en donde el bebé está conociendo la diferentación ya más segura, está parándose, necesitamos que los clientes nos parara lo más de espacios posible. ¿Por qué? Porque esa información permite al pequeño mandar información al sistema nervioso y responder a ese tipo. Si esta cosa vería todo el rato, no va a sentir este cambio en el pie. ¿Pero qué está generando esto? En eléctrica si usted no tiene por nada, tenga cuidado con la postura, ahí vamos a ver lo mismo. Pero si usted lo tiene ahí parado, no va a tener así los 15 minutos que la uva voy a esperar. Y usted, usted le va a dar estímulos para que haga esto. O si la uva hace esto, que le va a ir por otro lado. Está la mamá ahí y hace esto. ¿Qué está haciendo la uva? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué está trasladando? En eléctrica. En eléctrica. Al trasladar, es una verdad que está haciendo el trasladar su peso. Se está aprendiendo en una primera etapa cuando están acá y hacen esto. Acá no. Porque usted cuando camina trasladan su peso corporal, son un centro, hacia un lado, hacia otro, hacia otro. Usted no camina al línea. Si caminara al línea tendría una rueda. Entonces nosotros vamos hacia un lado, lo que inclusive es el centro de gravedad se desplaza. Hacia un lado, hacia arriba, hacia un lado, hacia arriba y todo el tiempo cuando usted camina lo va moviendo. ¿Y quién lo mantiene estable? Su pelvis. Como este debe estar bien lo dominar en presión de su eje corporal, dejémonos que hagan estos pasos asimétricos. Tiene que serlo hacia un lado, hacia acá, hacia un lado. Por eso habla de él y para que podamos sostener el peso por la que está delante y para atrás y enseñarme a que está simetría. Ahora, esa posición yo no sé si la hace se le lleva. Pongo en los brazos porque me acaso levanta los brazos y el centro de la gravedad se pone un poquito mal y tengo los bracitos para abajo y ya se mantiene la sensación. Por eso me da cuando no hablamos cuando me decían a caminar están haciendo ese monito. Y así caminamos con la mamá. No, si me están teniendo caminar y están de nuevo. ¿Qué tendríamos que hacer como padres acá o acá yo no tengo sujeto de la zona chinal para destacar un poquito de la meta de peso y que lo voy a prendar. Si el sufre ahí tiene que estar a nivel de la boca pero con eso lo voy a mostrar así que está tan mal ahí. hay una vez que también se utiliza no sé si la utiliza yo la utilicé y funciona ¿ya? se colocan acá uno no levanta el cortito ¿ya? pero es cómodo para uno en la uva no me reclamo nada si yo cambio entonces esto lo que mostramos son las experiencias y los estudiantes de la implementación es cambiarle para dar el caso de los bravos a ver. ¿qué está haciendo acá en la uva? ¿qué está ahí? ¿qué está haciendo para la uva? porque ya tiene una implementación fíjese que todas las fotos que he mostrado no hay que hacer por la uva ¿por qué quieres el sabor? anda así ¿no lo ve? ¿cuál está haciendo? ¿quién se ubica en la uva? suelta me quiero lanzar ¿ya? si tienes una buena concepción si bien confía en sus pies y en un centro ya estable ya va a empezar a tener esta capacidad de empezar a moverse y pasar de un plano a otro ya no solamente girar sino que pasar del trono a arrodillarse arrodillarse a firmarse de cosas y poderse de pie en la transición para que él pueda después empezar a caminar pero para poder hacer eso fíjese necesitamos que en este caso el bebé tenga mayor rotación mayor control del tronco para los cambios de dirección para estabilizar juntos pero cuál es el problema que en este caso empiezan a tener estas marchas que se han lanzado a los 10 meses con la guardia de arroz no hubo una caminación o con el programarito de arroz ya se es por un tema de progresión y también para poder mantenerse lo más grande posible lo más grande posible de arroz de arroz de arroz pero fíjese acá ya la transferencia de un bebé necesita empujarse de la extremidad superior cuando hablamos de un bebé ya está llegando a facilitar la marca se puede parar sin tanto abrir con lo que viene de 6 segundos puede mantenerse de pie de forma independiente pero puede guardar en arroz puede descender desde la misma estación a en este caso la guardia más baja quizás igual la posición más baja que nos ponían en la mano como lo hacemos siempre entonces si un bebé que está aprendiendo a caminar lo indico mucho le digo no, no te muevas tanto se pierde un montón de ejercicios si yo lo estimulo estoy dando que ya me haya por favor de tronco de ex etc y ya decimos segundo 3 tenemos un bebé que está en la interpretación algunos con la guardia más alta que otros pero ya está caminando de forma independiente está caminando hacia el frente quiere ir a circular que no tiene enfocar a la marcha en laterales para estabilizar la pérdice y si ya ustedes están en una etapa más avanzada el paso hacia atrás ese ya va a terminar pero la manifestación se logra gracias a todo lo que vimos desde mes 1 hasta 2 por eso estoy con ustedes cuando vayan a trabajar con algún usuario hay un compañero trabajando ahí está en el centro de enferma y con objetivos se convocan de estimular la marcha y el paciente que está en la silla es uno que tiene que ir a trabajar ¿ya? no hay que ir preocupando toda esta etapa porque no es avanzada y tampoco la idea de que mi abrenda son de patrón que están alterados si yo no tengo patrón en el tejado como lo van a ver en esta patrón tengo que reorganizar todo para recién enseñarles cómo va a trabajar ¿qué me explica esto a todos? ¿qué me explica qué me explica si yo no tengo una patrón que se va un chico con un chico que se va que se va con un depasco ¿qué me explica con la malitud de la silla hay que retener a los niños y la hija va a trabajar la idea siempre es estimularlo si yo no estoy ahí abriendo para que yo quise a dominar eso para que va a avanzar como un cuerpo así como que la nube se te mueve lo ha vuelto más difícil pero lo único puede haber antes que son recedios pero ¿cuál es el problema? hay niños que nunca han venido caminar nunca han venido a dominar o no con crecer por lo tanto es difícil de pegar esa sensación si es que yo no tengo la seguridad del mundo a veces es más sencillo reenudar a personas que ya estuvieron matos a veces que nunca han tenido un proceso de vida importante que lo que le pide ¿qué me explica acá? esto resume todo que pase todo el trayecto que hicimos desde el recién nacido hasta los decimos el primer mes pero que a partir del quinto mes ya debería estar ahí un decimo de la verdad esto es lo que queremos que de un recién nacido que tiene su centro de la verdad en la cabeza pasemos a un minuto y ya a partir ojalá del quinto o sexto mes ya tenga su centro de la verdad en la pérdida y recién cuando yo veo que tenga ese dominio lo puedo echar un poco más se lo demuestro nuevamente porque ya lo conozco y cuando van a campo clínico el sitio se salta en etapas el recién nacido durante los primeros días el centro de la verdad donde en la cabeza ya los tres meses el centro de la verdad está en la zona externa por eso también domina el control de cabeza y aquí todavía ya está en la zona técnica donde debería estar en este caso donde lo vimos en un tres la prensa tiene el sacro aproximadamente el centro de la verdad pero todo eso es gracias a que usted estimuló si un niño de cuatro meses todavía tiene su granidad en la cabeza es porque ya tiene una complicación que no le permite descender su centro de la verdad y usted como quiso tiene que hacer esa actividad para descender el centro de la verdad y enseñarla a poder ser fácil entonces chicos hasta acá sería lo que usted debería poner en consideración para la primera prueba se haría más o menos un kilito enfocarse y hacia donde apunta usted ya conoce en el consumo de general pero ahora le tendría que irse un poquito más de información ya en base a cada uno y o sea sería una duda consulta previa a las pruebas formativas ¿cómo va a ser la prueba? la prueba tiene componente múltiple tiene selección única que son alternativas en la del falso y tiene un caso clínico y otras el caso clínico por no decir que es parecido o igual al detalle parecido un poquito menos de intensidad en el dato pero en un caso en la parte de atrás ¿cómo yo voy a saber si usted está con los datos o no? necesito ahora hacer esta prueba de no no si no está más formativa para saber que también no está mal tengo dos formas el primero que va a ser caótico y el segundo que va a ser más tradicional el segundo el cajú ya lo conoce pero no he trabajado en esa misma otra vez el primero el primero necesito de su apoyo de su madurez para que funcione también la otra vez entender pero ¿qué voy a necesitar? el grupo completo independiente de cuántas personas quieran agregar se formen cuatro grupos el grupo la profesora en cuatro grupos y de esos cuatro grupos que se van a formar uno va a ser un representante y que va a ser responsable de ejecutar lo que le vaya a pedir así que ahora con la mayoría necesaria con cuatro grupos si hay un grupo que se formó de 20 y otro de 5 bueno verán pero la idea es que hay cuatro grupos solamente cuatro y sepárense y estén todos alrededor de un gran lugar y un gran lugar un gran lugar ¿cuánto ya la foto como la lista en el fondo 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 Gracias. 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 el nombre el nombre del que tiene que estar acá hace la persona que va a manejar y en lo quita le van a marcar a la persona que va a manejar la cámara a la persona que va a manejar 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 Gracias. 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 ¡Vamos a comenzar! ¡¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí no hay! ¡Ahí no hay! ¡Ahí no hay, Eric! ¿Qué? ¡No! ¡Let's go! ¡Rouen que el último! ¡Cuarenta, ¿no? ¡Más trascendor! ¡Gracias! Vamos a darle una beca a Javier para que se vaya a Japón. ¡Gracias! 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 No, no, tú no ruedas. A poco. ¿Vueno ruedas? ¿Vueno ruedas? ¿Vueno ruedas? ¿Vueno ruedas? Gracias. 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 ¿Van a estar? ¿Accesorio? ¿Quién buca? ¿Qué es el tesoro? ¿La mano baja? ¿Carechina verde? ¿Esto? Bueno, me ha caracterizado el sistema, ¿eh? ¿Van a ver un chigorita? ¿No digo chigorita? Digo chigorita. Chigorita, tío. Chlorita, tío. ¿y qué es el tesoro? Chlorita, tío. Chlorita Chlorita, tío. Un ecuatro. Canaria conceso chDayú ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El código da Vinci.